hola amigos cómo están soy el gonzález más que todo primero agradecerles por estar viendo este vídeo bueno el día de hoy voy a hablar sobre algo que para mí es algo importante también hay que ver la decoración sobre tu acuario marino que esto viene siendo aqua escaping esto es importante pues para que le des una buena vista digamos y a tu acuario marino hay que saber cómo acomodar las piedras para que los corales que tú quieras acomodar es para dar también luz necesaria bueno y como estamos viendo aquí estoy haciendo un vídeo un poquito de lo que hicimos la vez pasada de presentar de lo que son las piedras este caso pues son piedras aqua forest a veces rock entonces aquí vamos enseñando que son las piedras como son las bases este es algún tipo de diseño que tú puedes realizar igualmente puedes utilizar algún desarmador para irlas cortando si quieres tú moverla algo yo aquí lo que recomiendo también es utilizar algún material que no sea tóxico para tu acuario marino ya que también yo utilizo esta marca que otras voy a enseñar este es una plastilina epóxica que tú la puedes preparar con dos pastas para empezar a unir tus piedras verdad le recomiendo pegarlas sí porque ha habido algunos compañeros que han tenido un accidente donde se les pegan las piedras y y pues bueno puede golpear algún tipo de cristal o algo esto pues tú revolver con con lo que dicen lo coral molido y pues bueno mire este es mi eco escaping esto así como yo lo realicé y como estamos observando pero aquí está ya lo que son los pegazones aquí lo que estoy haciendo es darle un poquito más de vista que se vea bonito poder este poner misoas o algún tipo de coral duro y dejar espacios también claro para que los peces se puedan esconder esta vez es importante porque hay unos peces que se esconden entonces hay que darles también la oportunidad de que ellos tengan un como un escondite como estamos observando en esa parte ahí deje un hueco para que el pez se pueda esconder aquí estamos observando la piedra esta piedra bueno si te comento es una bueno una piedra artificial bien aquí está observando una vista desde arriba estaba bastante estaba en piedra lo que tienes que tiene una bacteria incluida esta bacteria nos ayuda a que el conente en contacto con el agua va a soltar está estas bacterias para que pueda empezar a hacer lo que es el ciclado aquí estamos observando te voy a enseñar la caja como es esta la caja que yo compré verdad de 20 kilos bueno aquí estamos observando todavía lo que es la roca esta roca te la recomiendo si está muy buena la verdad por eso la compré porque está está muy bonita ya viene morada este que ya tienen que siempre para el proceso de que se ponga morada la roca porque hay muchas marcas esto sí hay muchas marcas como viene siendo en la caribe este otro tipo de marcas ya puede ser natural igual también la roca bueno por la que tú quieras la que tú quieres yo aquí la como de una manera en que pudiera entrar adentro de mi pecera que te voy a mostrar en otro momento aquí estamos aquí estamos observando cómo se nota la roca dentro de esta pecera es un acercamiento para que vayas observando cómo se se ve aquí estamos viéndola aquí estamos observando cómo se está observando y venía con la luz también como se ve se me luce muy bonito este tipo de roca y bueno me preguntarás álex pero es necesario algún tipo de roca en especial para que mi acuario pueda tener una mejor estabilidad o algo no cualquier roca es buena solamente manteniendo tú bien tus niveles de tu acuario la roca es necesaria es así y te lo recomiendo porque hay muchos peces que necesitan donde esconderse donde mantenerse aparte por vista verdad más que todo la aragoneta no tanto pero si la piedra así aquí por eso a mí me gustó mucho la aragoneta y por lo que la roca ahora se ve muy bonito y bueno en conclusión amigos que te puedo decir bueno que la roca ponla como tú quieras acomodala como tú quieras pero si necesario si totalmente necesario y pues más que te puedo decir amigo que si tú eres de las personas y quieres poner corales solamente acomoda bien tus rocas dales chance que tengan espacio para que si tienes planeado poner ejemplo un unas oas y que se hagan se vayan recorriendo no vas a pegar un coral duro porque si no pues uno de los dos se va a morir o así va trata como una manera que sea bonito bueno aquí te estoy presentando mi acuario de mí que tengo acá en en mi casa aquí estoy observando pues como ven como acomodé las piedras yo lo acomodé de esta manera porque yo tenía planeado pues poner lo que es un castillo y poner un barco verdad pero bueno y bueno amigos recuerden que este fue nuestro vídeo yo soy ales gonzález y no olvides suscribirte a este canal y por y recuerden que esto fue pasión por la vida marina 2 3 4 4 5 6 6 8 10 ¡Gracias!